Muy buenas chicos, aquí GevenGee con un nuevo video para el canal y en el día de hoy chicos estamos aquí con la cuentita trapito, no por decirle así guapos. En el día de hoy, pues obviamente voy a usar la cuenta trapo porque ya usé la mía de GevenGee normal para seguir lo que es el Mass Crisis y todo esto, pero en el día de hoy estaremos haciendo lo que es el tipo probabilidad, no vi una guía por ahí en una comunidad china de LifeAfter que te hace una guía de cómo conseguir el Crystal Cluster, este cristal morado que la verdad da 20 puntos y es la razón por la cual los pros están activos buscando estos cristales para poder rankear en el Mass Crisis y sacarse los trajes, etc. Todas las cosas, los títulos, entre otras, ¿no? Entonces estaremos tratando de seguir los pasos que se dieron en ese video y pues yo también los voy a estar explicando en caso de que les sirvan a ustedes y pues obviamente si yo no tengo suerte chicos, pues ya no hay de otra, ¿verdad? Así que bueno, recuerden suscribirse, dejar su like y comentario y recuerden que estos cristales son por probabilidad, no es seguro, no es seguro, vamos a ello. Bueno, aquí les voy a mostrar una foto que tomé del video que les dije, ¿no? En la cual pues esta persona tiene el Crystal Cluster, vamos a verificar y entonces voy a proceder a decir de qué manera fue que lo obtuvo según el tutorial, así que bueno, si ella puede, ¿por qué nosotros no? Excelente. Algo que también se me olvidó fue participar en el boss de ayer, así que ni modo, el papu no tiene contenido por estar de olvidadizo, pero bueno, siempre sacamos una idea, ¿no? Entonces tenemos bajo la manga muchísimas cosas, así que nada chicos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que irnos a esta parte del mapa. Se dice que todo lo farmeado dentro del círculo tiene más probabilidades de dar el Crystal Cluster, así que excelente, ¿no? Vamos a verificar matando pues 10 monstruos para ver si estos 10 distintos nos pueden dar algo, por decirlo así, ¿no? Entonces también voy a subir más adelante una guía de todas las localizaciones o la mayoría de localizaciones de las mariposas, porque también se dice que las mariposas, ya sean moradas, azules, las verdes son un poquito más básicas, pueden tener obviamente chicos la probabilidad de también dar estos cristales del Cluster, esto como se llamen, etcétera, etcétera, pero pues son 20 puntos chicos, o sea, imagínense 20 puntos más aparte de todo. Pueden verificar aquí que estas mariposas, voy a estar sacando un videíto de ellas pronto, guapos, por lo tanto esperen este videazo para próximamente esta semana, ¿no? Pero el punto es el siguiente, guapos, ya farmeamos algo dentro del círculo, tuvimos mala suerte, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, yo lo que voy a hacer es voy a matar un monstruo diferente en cada una de estas cosas, ¿no? Voy a tratar de matar, digamos, ya mató una mariposa, no voy a volver a matar otra, obviamente, al menos del mismo color no, y una vez entre el círculo voy a estar matando diferentes tipos de monstruos para verificar si puede, pues, uno tener suerte, ¿no? Porque al final esto es suerte, pero de que hay probabilidades mayores que otras si las hay, entonces esto es lo que quiero que sepan, el tutorial si es real, no me estoy burlando del tutorial, pero lamentablemente, ¿qué les puedo decir chicos? No todo el mundo tiene la misma suerte como lo tuvieron estos chinos Pay2Win, así que no hay de otra, vamos a ponernos entonces manos a la obra con esto y pues vamos a darle, ¿no? Bueno, la primera criatura que estaremos matando es el mini pollito este que me da, la verdad, la verdad me da bastante riz este monstruito, no sé por qué, tiene la cabeza como de pollo medio rara, se parece a un amigo mío de la universidad, literal, pero bueno, este no nos dio nada chicos, este nos jodimos aquí, así que ni modo, vamos a verificar, vamos a seguir verificando qué tal, que podemos matar, aquí tenemos un cristal de los normales, un black crystal, no vamos a matar esto, vamos a matar esta gárgola para ver qué tal dentro del círculo rojo, o sea, dentro de este, digamos, esta órbita negra completa, este círculo que emana eso, pues ahí estaremos, ¿no? Pero hasta ahora solamente tenemos el black crystal, que pues literalmente nos está jodiendo, porque ya hemos matado varios bosses, pero esto es probabilidad, guapos, dentro de este círculo, ustedes lo pueden hacer todos los días, y pues nada, yo solamente estoy haciendo un intento, aunque sea fallido, estoy dando la pequeña guía como puedo, ¿no? Pero, pues es así, guapos, la verdad, el tutorial de los chinos, no sé si esto es por probabilidad de pay to win, la verdad, pero, jejeje, esto la verdad sí les sale, sí les salió y excelente, yo encantado de entenderlos todos, esos chinazos, pero también ellos dijeron que matando a este tipo, como de criaturas flotantes que han salido nuevas, pues se puede obtener, o también recuerden que en la misión obtuvimos lo que es un cristal, digamos, raro, el cual, pues puede también ser la apertura para tener más misiones adelante, en los cuales sí se pueda farmear, ¿entienden, chicos? Porque esto también es por capítulos, entonces, a pesar de todo, recuerden que el life after chino ya está muy avanzado, y pues la verdad, chicos, puede que sea por eso, ¿no? Como el life after de ellos está avanzado, puede que sea ya que ellos estén en esas misiones en las cuales se pueden conseguir estos cristales, o etcétera, etcétera, ya estoy loco con este tema, o si se pueden farmear o no, la verdad, ya no lo sé, porque nunca me ha salido nada, y he matado todo, todos los días, y nada, así que ni modo, ¿eh? Bueno, vamos a matar ahora estos, digamos, escorpiones, que la verdad, cuando tú estás flotando, todo lo más tranquilo, vienen y pran, y te lanzan la cola normal, así, fup, y te dan así como inmóvil un rato, y te aplastan, y de todo el rollo, estas criaturas también dicen ser las poseedoras de, digamos, estos Crystal Clusters, que la verdad, a mí no me ha salido nada, nada más los Black Crystal, esos dos de la M, que me tienen a mí cansado, la verdad, y pues bueno, sigamos siguiendo la guía, la voy a seguir por una semana, porque son chinos, los chinos, chicos, recuerden que son chinos, coño, o sea, hay que seguir la guía, guapos, yo solamente estoy copiando el contenido de ellos y poniendo la prueba, pero ustedes la siguen si quieren, yo solamente estoy siendo el que prueba las cosas aquí, para ver qué tal, que lo dudo, lo dudo, porque ya estoy re loco, y el top 1 de esta M tiene 1200 y pico de puntos, quién sabe cómo demonios consigue los cristales, este ha sido el evento más borracho que ha sacado Life After del planeta, porque ni siquiera te da definición entre cada item de cómo es que se farmea, pero en la misión de hoy salió una cosita, pues lo voy a enseñar más adelante, lo voy a enseñar más adelante, guapos, pero en la misión de hoy salió, pues digamos, la casi solución a esto, por decirlo así, pero bueno, en fin, entonces ahora chicos vamos a matar a esta criatura para verificar qué tal, vamos a ver si nos puede por lo menos premiar con algo que no sea lo mismo, entienden, entonces ya veremos, recuerden que son 10 oportunidades chicos, que las vamos desperdiciando por decirlo así, cada vez que hacemos un intento que no es fallido, porque al final obtenemos algo, pero no es algo que queremos, entonces, cómo le ganamos así a los top 1, top 10 o top 50, la verdad ya ni sé en qué top estoy, yo solamente sé que no tengo ni siquiera mil puntos por no haber participado ayer en lo que tenía que participar, así que el que participó y qué sé yo, haya grabado, si quieren una video reacción mía reaccionando a uno de estos videos, etcétera, de estos videos que están por ahí, de creadores de contenido, pues excelente, yo no tengo ningún problema con eso, pero chicos como pueden ver no me ha salido nada de lo que estamos buscando en el video y la verdad va a ser un video F, o sea, lo siento así, va a ser un video super F. Bueno, vamos a tomar un segundo chance y vamos a volver a matar a esta criatura para verificar qué tal, respawnean mucho por cierto en esta área, así que pueden verificar y ustedes matar 10 criaturas de esta nada más, para ver si una de estas 10, en estas 10 oportunidades que tengan ustedes, pues excelente, y a mí me salen de un buen nivel porque como esta cuenta va para el nivel 100 y todo el rollo, pues la verdad se me hace super difícil por el aguante que tienen, pero ya ustedes saben chicos que esto puede tener dos cosas y las voy a repetir, una, puede ser que esto sea por capítulos y lo podamos conseguir más adelante, ahora bien, dos, sí hay probabilidades porque por eso es que hay un top y el top está fuera de control en el top 10, el top 10 tiene demasiados puntos, ¿cómo? Quién sabe, farmeando los cristal, no lo dicen cómo y ni siquiera se lo quieren decir a nadie, entonces esto también puede ser lo que es la, digamos, prueba de que sí hay cristales que tienen más valor y que se pueden farmear, pero quién sabe cómo, entienden, entonces ya ustedes saben chicos, si quieren meterse adentro del círculo rojo y esperar ahí 5 minutos con pura poción, pues háganlo para ver qué sale, pero ya yo creo que este va a ser el último video mío farmeando estas cosas hasta que no consiga la solución real, guapos, así que he matado más monstruos que ustedes no se imaginan y nada de nada, como pueden ver aquí ya este es el noveno y pues este es el último, ya por decirlo así, guapos, o sea, fue una F total, pero vamos a mostrar el pedazo del video de la misión de hoy para que ustedes vean qué tal, ¿no? Bueno, basado en la misión de hoy, que obviamente lo hubiese podido hacer con la cuenta trapo, pero como grabé el contenido con la cuenta del Papu Heaven, excelente, ¿no? Basado en la misión de hoy chicos, ya pueden ver que en un momento de estos, podemos matar a uno de estas cosas, estos bichos rarísimos, que la verdad, este evento yo lo veo como borracho, no es un evento medio loco, pero el punto es que cuando lo matamos, está re débil este porque es parte de la misión, nos dan un cristal que dice Abnormal Black Crystal, este se parece mucho al Crystal Cluster, son nombres ya que me tienen la lengua loca, pero ni modo, ahí lo pueden ver chicos, Abnormal Black Crystal, este cristal la verdad es como parecido al morado que nos da los 20 puntos, pero esto va a depender de la misión, guapos, por lo tanto chicos, yo considero que me voy a ir más por el lado de que esto vaya saliendo con los capítulos más adelante o con una, digamos, criatura que tenga más probabilidad por lo menos que las que tienen ahora mismo, porque solamente los Pay to Win están activos con esto, porque estos puntos no se compran, ni se dona para comprar puntos, ni nada, aquí solamente es en el punto evento del crisis este, entonces entienden lo que digo, si hay probabilidad de que te salga haciendo lo que yo hice hoy, pero solamente si tienes suerte, entonces así dicen los chinacos estos, suerte guapo, suerte y dónele aunque seas mil dólares antes de que, jeje, antes de jugar a la ruleta rusa aquí con esto, porque está bien difícil, ha sido un evento que me ha desgustado en este modo, la verdad, porque solamente han tenido suerte algunos, pocos, poquísimos, y pues bueno, ¿quién dijo miedo? Vamos a seguir intentando con el tiempo y si llego a saber algo, guapos, se los voy a dejar dicho, así que ni modo chicos. Y bueno guapos, este video fue una F, pero por lo menos les dije un método que pueden utilizar, ya en caso de que estén utilizando algo distinto, todo lo que farmen para buscar sus puntos cristales, etcétera, háganlo dentro del círculo grande, este el rojo, el que tiene la marca roja en el medio, aquí estos monstruos, de verdad, hablando en serio, tienen más probabilidad de sacar lo que es el crystal cluster que los que están alrededor así del mapa completo, así que no pierdan su tiempo farmeando zombies, porque los zombies son los que tienen menos probabilidad, las mariposas y todas las cosas nuevas que están saliendo son los que van teniendo más probabilidad, así que bueno, voy a sacar mañana un video, quizás mañana, obvio, de todas las localizaciones posibles en las que puedes encontrar mariposas desde moradas, azules hasta verdes, en caso miso, ¿no? Así que esperen ese video mañana, les voy a sacar ese videíto plus, así como una pequeña guía para que lo tengan ahí presente, guapos. El video de hoy fue una F, pero por lo menos hagan eso lo que yo hago para que puedan tener suerte, y si la tienen, por favor en los comentarios o en mi Instagram lo pueden decir, para yo entonces emocionarme. ¡Gracias!